La Iglesia Católica tenemos que sostenerla entre todos, porque todos somos Iglesia. A la Iglesia no se puede ir siempre como un surtidor de gasoil. Voy lleno, ¿cuánto vale el bautizo? 30 euros tenga usted. No. La Iglesia hay que mantenerla entre todos. Y todos quienes son, todos son los que tenemos fe, lo que vamos a beber de ella, lo que nos empapamos de ella, y ya que ella nos hace la vida mucho más fácil. Os invito a que pongáis todos una cruz en la rayita, en el encuadre de la Declaración de Hacienda de este año. Porque el Señor va a estar muy agradecido. La Iglesia puede seguir viviendo. Fijaros que la Iglesia está haciendo cosas que nadie es capaz de hacer. La Iglesia es la que está la primera y la que se va la última. Entonces hay que poner la cruz, porque gracias a esa cruz que el Señor nos ha enseñado, y que vivimos, aunque muchas veces nos pesa mucho, pero para que la Iglesia se beneficie, entre otras cosas, para que podamos recaudar, para mantener esta Iglesia nuestra católica y apostólica. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu Declaración de la Renta.